Buenas tardes a toda la comunidad de OpenLab. Estamos aquí transmitiendo en medio de la contingencia todavía. Esperemos que eso no dure para siempre, pero bueno, ya salió algo bueno, que es que estamos transmitiendo con cierta frecuencia webinars que tengan que ver con diferentes áreas de las ciencias biológicas. Los que nos ven por primera vez, les platico que OpenLab es una organización inicialmente de estudiantes de posgrado. Nos dedicamos a compartir conocimiento de diferentes maneras, por ejemplo, cursos, talleres, seminarios, congresos, simposios, etc. Y pues en la pandemia decidimos hacer esta dinámica en la cual estamos organizando webinars con invitados que son de la comunidad, a los cuales queremos mucho y apreciamos y admiramos bastante por su trayectoria. Y pues bueno, hoy no es la excepción tampoco. Entonces, quienes nos siguen ya sabrán que pues al menos llevamos 15 de estos webinars que han estado bastante interesantes y han sido bastante diversos en su contenido. Y bueno, pues el día de hoy finalmente caemos en la vía tecnología, que es lo que ya era pedido por muchos de nuestros seguidores. Entonces, pues el día de hoy está con nosotros Clara Marcelín, que bueno, la conocemos porque estuvo aquí cuando todavía se podía, justo empezando este año, ¿no? Antes de que comenzara la contingencia. Entonces, ella nos va a platicar de el trabajo que ha hecho en su maestría, que es principalmente relacionado con biotecnología. Y bueno, espero que también nos cuente un poquito de los experimentos que hizo en su estancia. Antes de comenzar, nada más quería comentarles que ya saben que estamos en redes sociales como OpenLab MX, Facebook, Twitter, Instagram y recientemente YouTube. Bueno, también tenemos por ahí un LinkedIn y un ResearchGate. Entonces, pues nos pueden encontrar de diferentes maneras. También seguramente ya habrán visto que tenemos una gran cantidad de cursos en línea que estamos ofertando y que, pues bueno, seguramente les están llegando por ahí si son nuestros seguidores en Facebook. Y que pueden seguirnos ahora también en nuestro blog de notas de noticias que es OpenLabNoticias.com. Ahorita pongo aquí los banners para que puedan seguir la transmisión. Y pues bueno, sin más que decir, por mi parte, dejaré hablar a Clara. Ella va a presentarnos su seminario. Y si tienen alguna duda, pueden escribirle aquí al chat y yo la recapitularé al final de esta sesión. Muy bien. Entonces, bueno, pues vamos contigo, Clara. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Ya tenía un buen tiempo que no platicaba. Y bueno, aquí andamos por aquí. Entonces, pues, cuando vos estés. Bueno, pues, gracias por invitarme. Vamos a comenzar. Entonces, para empezar con esta presentación, déjenme compartir mi pantalla. Ok. Bueno, esta presentación se llama Reducción de Genoma, Proteínas Fluorescentes y Fails Experimentales. Entonces, ya está compartiendo. Sí, ¿verdad? ¿Sí o no? Creo que sí. Sí. Ok. Entonces, pues, esta presentación, o bueno, más bien, para poder comenzar con la presentación, creo que en ciencias biológicas, siempre, o en ciencias experimentales, en la investigación, pues, hay tres formas de contar una historia. La primera es contarla como pasó, que aunque no siempre tiene sentido, es la historia tal y como la vivimos en el laboratorio. La segunda opción es contarla editada, o sea, en bonito, sin sufrimiento, una historia muy lógica, y hasta cierto punto perfecta. O sea, en esa historia perfecta, los resucitados son consecuencia de la metodología y responden a los objetivos e hipótesis que nos planteamos al principio. Y, como dije, pues, entonces, yo creo que hay tres opciones. Y esa tercera es una opción, es una mezcla de las dos anteriores, que en realidad no puedes lograr hasta que terminas de vivir todo el proceso. Hasta la titulación, y entonces dices, ya voy a descansar. Y entonces ahí es cuando te llegan algunas de las ideas lúcidas que te pudieron haber salvado de algunas cuantas discusiones contigo mismo o con tus asesores. Pero, bueno, entonces, para comenzar, mi historia desde esa tercera perspectiva. La primera sección corresponde a la reducción del genoma. Y empezamos con una pequeña formalidad, llamada los objetivos. Antes de hablar de las particularidades de la reducción del genoma, creo que debemos de responder a las preguntas de ¿por qué? ¿para qué? Y más importante aún, ¿a quién? ¿y qué vamos a borrar? ¿Qué es lo que vamos a reducir? Porque, pues, reducir es quitar algo, ¿no? Para hacer otra cosa más pequeña, la cosa original más pequeña. Y, pues, ¿por qué necesitamos definir esto? Porque no es lo mismo recortar el genoma de una planta que de una bacteria o de un hongo. Entonces, pues, para empezar, les presento a mi bacteria que se llama Streptomyces libidans TK24. Streptomyces libidans es una bacteria saprófita del suelo, es gran positiva, secreta metabolitos al espacio extracelular y es utilizada para la producción heteróloga de proteínas o, en general, de cosas. ¿Qué es heteróloga? Bueno, de un... de una fonte externa. Vamos a introducir una serie de genes que queramos expresar en Streptomyces, ya sean de origen eucariota o prokariota y, pues, funciona muy bien para producción heteróloga de proteínas. Entonces, en 2015 se obtuvo la secuencia completa del genoma de esta bacteria y después de realizar un blast contra Streptomyces helicolor, que filogenéticamente es el pariente más cercano del que se siente... se tiene un poco más de información, pues, se encontraron que había 507 genes sin un ortólogo, de los cuales 25 correspondían a metabolitos secundarios. Entonces, ya respondimos a quién y una parte del por qué, porque nos interesa que vamos a terminar de responder el por qué un poquito después, pero, pues, en realidad es porque nos interesa producir proteínas heterólogas con Streptomyces libidans. Entonces, ahora vamos a responder qué. Para responder qué es lo que vamos a borrar, debemos de saber que los metabolitos secundarios son compuestos orgánicos producidos por microorganismos y plantas no esenciales para la supervivencia. Estos metabolitos se producen durante la fase estacionaria de cultivo y dentro de la amplia variedad que generan los seres vivos, pues, se han encontrado algunos que son de utilidad para los seres humanos como los antibióticos. Obviamente, bacterias, hongos, plantas no producen los metabolitos secundarios para satisfacer las necesidades del hombre y se ha encontrado que en general le dan estabilidad y sirven de protección a un cultivo durante la fase estacionaria. Entonces, los metabolitos secundarios no son esenciales. Vamos a quitarlos. y así llegamos al centro de esta sección. La reducción de genoma tiene como objetivo crear células simples, entre comillas, de comportamiento predecible. ¿Para qué? Para tener bacterias con aplicaciones industriales prácticas y específicas. Y bueno, esto ya como idea a mí me parece un poco arriesgado porque no porque un gen no es esencial para la supervivencia, significa que es inútil o prescindible porque pues ahí tenemos por ejemplo cuando creíamos que los intrones en el ADN no servían para nada y después nos dimos cuenta de que los intrones contienen a un montón de reguladores para las regiones codificantes. Entonces, es un poco arriesgado desde mi punto de vista pero bueno. Entonces, tenemos varias metodologías para hacer la reducción de genomas pero las dos principales son el Step by Step y el CRISPR-Cas9. Step by Step no es otra cosa más que agarrar las cijeras y prit o sea, enzimas y cortar para ir removiendo que el DNA se vaya reparando y vamos gen por gen. Es un proceso un poco tedioso pero es seguro y confiable y si sabemos bien qué es lo que vamos a remover pues no tiene ningún problema. La segunda opción que es el CRISPR-Cas9, el sistema CRISPR, pues bueno, por sí mismo daría para un webinar entero o una serie de webinars y además probablemente no soy la persona más indicada para hablar de CRISPR. Así que, sea con una metodología o con la otra, ya se han reportado casos exitosos de bacterias de genoma reducido que resultan mejores que su wild type en diferentes parámetros dependiendo de la aplicación que se busca como aumentar la producción de proteínas heterólogas. Entonces, pues ese es el caso, por ejemplo, de este, en el que estoy presentando ahorita, ¿no? Entonces, por último, en esto quiero agregar que la reducción de genoma como tal es un proceso natural y cuando se hacen análisis de ancestros en microbiología se ha descubierto que, por ejemplo, en 50.000 años una especie puede perder 10.000 pares de bases, por ejemplo. Entonces, en realidad la reducción de genoma pasa y simplemente es, pues, ir perdiendo cachos, ya sea por un proceso natural o porque nosotros lo hacemos en el laboratorio. Y llegamos entonces con las cepas que yo trabajé, que fueron creadas en un laboratorio en Viena donde se seleccionaron de los clusters que ya se habían identificado de metabolitos secundarios que produce streptomises lívidas, se seleccionaron unos que se creía que tenían niveles de transcripción altos, pero pues aunque tuvieran niveles de transcripción altos al ser secundarios, pues teóricamente no iban a no son esenciales para la supervivencia, entonces los podemos quitar, bla, bla, bla. Entonces, así, borrando entre el punto 3 y el 1.9% del genoma total de la bacteria, se obtuvieron 15 cepas y, bueno, la hipótesis era que si los metabolitos secundarios no están involucrados en actividades metabólicas, pues la lesión de esos clusters que los contenían, pues iba a mejorar la secreción de proteínas porque iba a hacer que la bacteria se enfocara por completo a la producción de proteína heteróloga, de lo que ya no tenía que producir sus propias cosas secundarias. Entonces, bueno, así tuvimos esas 15 cepas, bueno, se obtuvieron y ahora vamos a hablar de las proteínas fluorescentes y de la importancia de adaptar las metodologías al microorganismo con el que trabajamos. Primero que nada, vamos a ver qué son, de dónde vienen y cómo las usamos. La primera proteína fluorescente de la que supimos fue la GFP, que es la Green Fluorescent Protein o proteína verde fluorescente, que de hecho le otorgó o le, pues sí, le dio el Nobel a Childfish Shimura, Shimomura, y Cien en 2008 y bueno, ahí agregó a C.E.L.E.G.A.N.T. porque pues fue el gusanito en el que introdujeron la proteína y bueno, es esta proteína que nos permite hacer visibles procesos que normalmente son invisibles como por ejemplo comunicación celular, como por ejemplo estudiar exporta, la exportación de proteínas o procesos como la degeneración celular durante una enfermedad ya sea Alzheimer o cáncer, etcétera, pues esta proteína esa es la aplicación y eso es lo bonito, como ya dije, es que hace visibles los procesos que normalmente son invisibles porque funciona como marcador de células y organismos y tiene una variedad de aplicaciones biotecnológicas infinitas. Aquí es importante como no confundir fluorescencia con bioluminiscencia porque la segunda tiene, ocurre, o sea, la bioluminiscencia ocurre cuando el organismo produce luz propia a través de reacciones químicas y la fluorescencia ocurre por la absorción de luz de una luz que tiene mayor energía que la mía, o sea, yo proteína y entonces por eso puedo emitir una señal con color en el espectro visible. Y bueno, la proteína verde fluorescente es así como la vemos aquí que es como un barrilito de varias hojas beta que al centro tiene una, en el centro se ubica su cromóforo que es el que le da el color y bueno, esta es la medusa acuorea victoria que es de donde sacaron la proteína original, el gusanito es un catálogo de colores más amplio pero más allá de tener varios colores tener proteínas estables porque normalmente las proteínas la proteína fluorescente normal tendía a dimerizarse y entonces perdía sus propiedades de fluorescencia etcétera etcétera entonces por ejemplo por eso se llama EGFP que es Enhanced Green Fluorescent Protein o sea la mejorada la versión corregida y aumentada y ya de ahí pues fue una cosa de cambiar los cromóforos al centro para tener verde roja azul naranja amarillo y todos los colores que podemos pedir a los proveedores ¿no? Entonces bueno dijimos que era importante adaptar la metodología adaptar la metodología significa cómo vamos a usar las proteínas fluorescentes con S-Libidans TK24 y entonces mi amigo Mohamed como parte inicial de su proyecto de doctorado estandarizó esta metodología aplicada específicamente para streptomyces Nibidans en donde después de una serie y de hecho poner solamente dos diapositivas no le hace justicia para nada pero para todo el trabajo que hizo pero bueno en resumidas cuentas probó diferentes medios de cultivo se dio cuenta de que con las proteínas fluorescentes podía estudiar los dos sistemas de secreción que tiene streptomyces Nibidans que recordamos que es para proteínas no plegadas que se secretan no plegadas y se pliegan al exterior de la célula el sistema TAT que es para secreción de proteínas plegadas es decir se pliegan al interior de la célula y se secretan plegadas y funcionales y entonces la roja le sirvió para estudiar el SEC la verde le sirvió para estudiar el TAT y estudiar el efecto de una proteína heteróloga en el secretoma nativo evalúa niveles de secreción la eficiencia de la secreción una cantidad de parámetros loquísima pero bueno por ejemplo aquí en este gelcito la proteína roja fluorescente que es la MRFP monomeric red fluorescent protein tiene un peso molecular de aproximadamente 27 kilogaltons entonces aquí por ejemplo se ve como conforme avanza el tiempo de las 24 horas a las 96 pues incrementa la producción de la proteína roja fluorescente esto después confirma con un western blood y cosas metodológicas que les digo o sea no era suficiente con dos diapositivas pero si no esto se iba a alargar muchísimo y lo más importante es que también estudió los estados intracelulares porque la eficiencia de la secreción heteróloga implica cuánta proteína heteróloga es capaz de producir el microorganismo y cuánta es capaz de exportar de sacar de la célula porque pues una de las ventajas de usar streptomyces libidans es que secreta las proteínas directamente al medio entonces ya no es necesario ni romper cuerpos de inclusión como con E. coli y esas cosas ¿no? entonces bueno él descubrió que además de ser secretada y funcional y detectable con por unidades relativas de fluorescencia la proteína roja fluorescente también se queda al interior de la célula de tres formas la primera que es la de mayor peso molecular es con péptido señal o sea que todavía la proteína trae pegada la péptido señal que le indica por dónde tiene que salir por la vía sec la segunda forma es la proteína madura y plegada es decir que por alguna razón o sea que no hubo ahí las proteínas que ayudan a no plegar las otras proteínas pues la MRSP se pliega al interior de la célula y pues ahí empieza a florecer y la tercera que es como la consecuencia de que haya proteína plegada y funcional adentro pues se empieza a degradar por actividad de proteas entonces pues por fin vamos a los fails y cuando le enseñé a Jorge la presentación me dijo que la sección de los fails estaba muy larga pero en realidad le dije que era porque son los resultados experimentales y los llamo fails porque mi asesor nunca estuvo satisfecho con los resultados entonces pues depende de quien lo vea y quien lo evalúe fueron fails o no fueron fails mi asesor en Bélgica porque mis asesores en México todos estaban encantados quiero crecer entonces bueno primero que nada la eficiencia de transformación y estamos hablando de que ahora perdón se me fue como aclararlo ahora vamos a aplicar esta metodología de Mohamed en donde podemos rastrear secreción heteróloga de proteínas en streptomisas libidans pero en las cepas de genoma reducido o sea en las cepas que hicieron en Viena y para eso necesitamos transformar a las células la transformación es introducir el plásmido que contiene a la proteína heteróloga en este vector que se llama PIJ486 y el problema este fue un fail porque de todas las cepas que teníamos de las cepas de genoma reducido solo 5 se pudieron transformar hasta donde yo estuve trabajando entonces R0 R1.3 R1.5 R1.6 y R.9 fueron las únicas que se pudieron transformar entonces ese es como una consecuencia se ha visto que la reducción de genoma puede alterar puede puede interferir en la capacidad en la eficiencia de transformación puede hacer que una célula sea más fácil de transformar pero también puede hacer que sea más difícil de transformar el segundo resultado son las curvas de crecimiento yo sé que en esta gráfica se ven un poco revueltos pero si no había que agregar otras diapositivas con la separación pero por ahora lo que puedo decir es que hubo tres patrones o se identificaron tres patrones el patrón tipo wild type que es un patrón súper del libro por así decirlo de fase exponencial fase estacionaria y fase de muerte hubo algunas cepas que coincidieron con este patrón y después hubo dos patrones la tipo R el patrón tipo R0 que el R0 es la línea verde en donde después de la fase exponencial hay una fase de muerte y entonces viene la fase estacionaria alcanza un máximo crecimiento muere un poco de biomasa y ahí se estabiliza el patrón R' es porque en realidad son las cepas que ya no se recuperan son las cepas que ya no alcanzan ya no superan la fase de muerte entonces se van para abajo y pues adiós entonces el tercer resultado fail es ya evaluar la producción de MRSP en las cepas de sido RGS es reduce genome strain entonces aquí este es el fail más bonito porque en realidad los geles los puse nada más porque pues los hice y uno tiene que tratar con amor a sus experimentos pero lo que realmente nos ayuda a entender esta parte es la gráfica en las gráficas A y C tenemos el control que siempre debemos de incluir y entonces la wild type vemos que alcanzó niveles a las 24 y 48 horas que las 24 horas son la barrita clara y las 48 son la barrita oscura alcanza niveles de un poco menos de 200 miligramos por litro miligramos de proteína roja fluorescente secretada por litro de medio de cultivo y pues las cepas de genoma reducido en las figuras A y C que son las dos gráficas del lado izquierdo pues prácticamente se ve como que no hay nada y entonces si quitas tú las wild types pues te das cuenta que le puedes hacer un poco de suma a esas barritas y en realidad pues no es que no haya nada es que los niveles son muy poquitos en algunos casos no llegan ni a .5 y el máximo pues es 1.5 entonces realmente pues la secreción y la eficiencia de la secreción es muy baja entonces lo lógico es decir ah pues entonces si no lo estás secretando porque se me olvidó decir otra de las cosas que hizo Mohamed fue probar dos opciones la primera es introducir un plásmido integrativo que te permite un plásmido integrativo que te permite integrar la proteína heteróloga al genoma de streptomyces vividas y la otra es un plásmido de alto número de copias entonces el plásmido de alto número de copias solo se queda ahí y se replica como loco y en teoría pues te da una producción heteróloga muy 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 alta pero entonces si la cepa de genoma reducido aquí dice que no están secretando pues entonces a lo mejor lo está produciendo y no está pudiendo exportar la proteína se está quedando al interior de la célula pero no intracelularmente estos son los westerns ahí está el control intracelularmente no hubo detección ni por inmunodetección ni por medición con unidades de fluorescencia relativa no está no está la proteína y bueno aquí no sabemos no sabemos dónde está la proteína no sabemos si simplemente a lo mejor hay un error en la lectura del plasmido no se puede estar perdiendo el plasmido tiene la resistencia antibiótico y el medio tiene antibiótico entonces si se perdía el plasmido no podría crecer la célula y no sé dónde está la proteína es una pregunta va a ser uno de los grandes misterios del siglo XXI y bueno fail 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 de veras porque en realidad de ahí se me olvidó quitar el subtitle here fail de de veras pues a todos nos pasan en realidad como este bonito fail en el que rompí el mejor gel que obtuve durante toda mi toda mi fase experimental lo rompí antes de escanearlo y el otro fail pues es por ejemplo es uno de tantos que yo creo que también podría ser otro webinar en el que hablemos de los fails en el laboratorio esta cepa creció muy padre se pintó de rojo pero la cepa no estaba transformada o sea no tenía el vector que le daba a la la producción de proteína roja fluorescente que puede esa proteína de hecho puede llegar a teñir un poco el medio cultivo rosita entonces si no estaba si no estaba transformada y creció rosa pues significa que había contaminación porque uno de los clusters que se borraron incluía una proteína que se llama un pigmento que se llama prodigiosina que pues es un pigmento rojo-rosa y entonces pues tener matrases de ese color significa que había contaminación con la wild type y a todos nos pasa entonces pues este proyecto estuvo lleno de preguntas existenciales pero yo creo que la pregunta más grande fue que si esto fue un fracaso real es que si esto fue un fracaso real y yo creo que no yo creo que se aprendieron muchas cosas o al menos yo aprendí muchas cosas más allá de la parte técnica de las metodologías de la visa de laboratorio pues es remarcar la importancia de plantear una buena metodología del principio y este proyecto en realidad era un proyecto a mí me tocó una parte muy chiquitita de un proyecto muchísimo más grande para empezar por las personas por el laboratorio en el que se hicieron en el que se diseñaron las cepas entonces aunque el hubiera no existe al menos para mi tesis porque mi tesis cierra en decir estas estas cepas realmente al menos con la con la proteína roja fluorescente no funcionaron bien hay que evaluar si se va a adaptar la metodología si se van a hacer PCR o sea se planteó una infinidad de posibles como soluciones o de caminos a tomar para para seguir avanzando y pues bueno una de esas soluciones fue hacer echar mano de las ómicas entonces al final yo ya no estaba en el laboratorio en Bélgica al final pues hicieron transcriptómica de las cepas de genoma reducido y se encontró lo que nos dice este hit map es que ninguno de los genes eliminados tiene altos niveles de transcripción que fue el argumento principal para borrar esos clústeres los clústeres biosintéticos que se borraron para la se seleccionaron porque en realidad se creía que tenían altos niveles de transcripción y al ser metabolitos secundarios pues solo estaban ocupando recursos que podían ser encaminados a la producción heteróloga de otra cosa entonces con transcriptómica dijo que no y entonces vuelvo a lo mismo es muy importante tener desde el principio y con eso llego a las conclusiones tener muy claro qué quieres hacer cómo quieres llegar a esa parte y retomando a ese a ese objetivo y retomando a lo mejor un poco lo que decía al principio de que hay varias formas de contar una historia pues a pesar de que tú vas viviendo tu historia de una forma y al final la vas a contar de otra manera pues ir pensando en cómo esto la quieres contar para entonces organizar tus etapas experimentales de acuerdo con lo que quieres ir llenando ya sea en una tesis en un artículo en un reporte en una cosa para congreso o lo que sea o sea simplemente es organizar muy bien tu trabajo para poder ir respondiendo las preguntas y claro que se vale fallar claro que se vale cambiar de rumbo pero pues teniendo más o menos claras las cosas pues no te evitas te ahorras mucho entonces como conclusión como H y muy específica yo creo que no borrar por borrar es importante no borrar por borrar algo que falló con las cepas fue que se agarraron clústeres enteros y no regiones específicas las lesiones en estas en estas cepas se hicieron por la metodología step by step o sea fueron gen por gen removiendo pero en realidad no fueron gen por gen se fueron región por región entonces realmente no se supo y no se secuenciaron las cepas de genoma reducido hasta donde yo me quedé entonces no se supo no se pudo llegar a un a tener bajo control completamente la de lesión y pues eso nos hubiera ahorrado mucho 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 trabajo experimental creo que es todo hable siento que hable muy rápido pero creo que es todo por ahora a lo mejor ya con las preguntas van a salir me voy a decir ah sí se me pasó decir esto pero pero bueno creo que ya cabe ¿Jorge? ¿Jorge? hola no te vayas ya estoy harta de ser ignorada ¿ya acabaste? ah hablé ¿cómo? hablé así mi guión mira mi guión estaba sentí que me iba es el concepto de rapidín pero en plática ay espérame déjame déjame voy acá oye pero Jorge Jorge me dijo ay pero te vas a tardar mucho con la page y no sé qué y cuando me puse es que estaba muy larga esa sesión esa parte de la sesión bueno te voy a empezar a hacer llegar las preguntas entonces vamos a comenzar primero nos preguntan ¿qué factores se verían implicados para que la eficiencia de transformación sea baja haciendo énfasis en la reducción del genoma la respuesta sincera es no lo sé o sea no me lo puedo explicar porque para empezar el streptomyces libidans pues es gran positiva es decir que no tiene membrana externa ¿cierto? y eso la hace muy fácil de transformar realmente no cuesta mucho trabajo se hace por electropuración entonces realmente no sé si la red de la membrana de streptomyces se volvió más cerrada y por lo tanto la electropuración no fue suficiente aunque bueno la electropuración es bastante efectiva y en realidad ninguno de los clústeres que se borraron tenían algo que ver con pared con membrana ya lo dije al principio entonces no sé les dije que estaba me alegra me alegra que también tengan preguntas existenciales porque es una de las que podríamos agregar porque realmente no no lo sé sería bueno especular sí claro también nos preguntan si contemplaste usar otros vectores para la transformación génica sí pero el PIJ486 es el vector más es el es el mejor es el vector específico para producción heteróloga de proteínas de streptomyces libidans entonces ya el PIJ486 es el óptimo para trabajar con libidans de K24 entonces hay otros vectores PIJ487 488 y el anterior como el original creo que es 80 no me acuerdo que sirve para otras cepas de streptomyces libidans que no son la TK24 o para otros streptomyces como Selicolor por ejemplo entonces el PIJ486 es el vector de libidans a lo mejor es el vector de libidans wild type y no va a funcionar no funciona tan bien con la genoma reducida no lo sé muy bien pues parece que esas son todas las preguntas por parte de la audiencia hay un par de comentarios obviamente así como bueno qué mala suerte alguien dice que me quedé dormido Octavio Fernández bueno pues no no me quedé dormido no fue tiempo suficiente y pues bueno te puedo te puedo decir las que yo anoté tengo algunas algunas preguntas yo tengo una una duda más de tipo del planteamiento del problema justo mencionas que el objetivo de reducir un genoma pues es que tener células con propiedades más predecibles se entiende por ejemplo que en cualquier sistema mientras menos parámetros tengas que evaluar pues más fácil es modelarlo y estudiarlo de manera independiente cada esos cada uno de esos parámetros se puede entender muy bien ¿no? pero cuando estamos hablando de sistemas biológicos eso pues ya yo digo que uno de los resultados principales de tu trabajo pues es que eso no es tan trivial ¿no? o sea no es como que la la el genoma pequeño pues realmente sea más fácil de de trabajar y bueno pues se ven en el asunto de la transformación ¿no? yo me atrevería a decir que incluso una célula aunque no tenga un genoma pequeño pero siendo un organismo modelo por ejemplo E. coli pues de pronto te daría menos problemas en la parte de la transformación entonces tú con respecto al objetivo o sea el planteamiento de 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 que pues un sistema más reducido y por lo tanto con menos parámetros sea más fácil de estudiar ¿crees que sea la mejor aproximación? creo que es demasiado ambicioso y demasiado no sé si soberbio sea la palabra correcta o sea uno de los antecedentes y lo dije hace rato seguramente me iba a acordar de algo que no mencione durante la presentación es por ejemplo las células mínimas de de venter ¿no? o sea venter dijo micoplasma es la bacteria micoplasma micoplasma genialgo es la bacteria con el genoma más chiquito que existe en bacterias ¿no? entonces de ahí pues podemos ponernos a pensar que podemos diseñar una célula bacteriana obviamente que tenga la menor cantidad posible de genes suficientes para tener actividad metabólica y reproducirse la cantidad mínima y pues realmente digo no ha seguido el trabajo del doctor Venter así muy muy de cerca pero yo creo que es o sea decir que puedes tener células con comportamiento predecible es completa y real o sea no es algo que puedas ver y bueno de hecho no lo ves hasta que ya trabajas en laboratorio con tus cepas de una de mis tantas peleas de con mi asesora ya era que yo siempre le pues fea es que esta cepa no crece bien es que esta cepa fue muy difícil de no sé incluso de de que esporulara para que yo vaya a tener hacer mi cosecha de esporas y él me decía eso no importa y pues ¿cómo no va a importar? porque a pesar de que ahorita estábamos estábamos en una fase de en escala pequeña de laboratorio todavía no íbamos a reactor ni nada pues obviamente quieres tener bacterias y microorganismos en general con los cuales sea fácil de trabajar que crezcan bien que que no ocupen medios demasiado demasiado caros o demasiado específicos dependiendo de que es lo que quieres producir obviamente por ejemplo el medio de cultivo ideal para este es caldo nutritivo y de hecho el caldo nutritivo es el mejor no solo para que crezca streptomisis libidans sino para que streptomisis libidans produzca proteínas heterólogas creo que me estoy desviando un poco pero decir que el comportamiento es predecible una vez que tú recortas cosas aunque sepas qué es lo que estás recortando específicamente no te garantiza que no vas a alterar el comportamiento metabólico completo total no solo de la fase estacionaria sino también sino también de la fase exponencial y de la fase pues estacionaria temprana y a la mitad y de hecho esa es una de las propuestas que se hicieron al final en mi tesis que en realidad los metabolitos secundarios pues se les llama secundarios porque son en la fase estacionaria porque se producen en la fase estacionaria pero no son secundarios en cuestión de importancia porque pues le dan a la célula le dan estabilidad y pues ya sea para resistencia a otros antibióticos de otra cosa que esté en el medio o para cambios en el ambiente de pH o lo que sea creo que los metabolitos secundarios y ese es el nuevo enfoque que se les está queriendo dar los metabolitos secundarios sostienen la fase estacionaria pues es una hipótesis muy interesante y como plantearían abordarla experimentalmente pues si se trata de seguir trabajando con exactamente las mismas cepas yo creo que sería nada más cuestión de poner a punto las metodologías para poder escalarlas o sea poner a punto en específico para cada cepa por ahí hay una que es la 1.9 que si tiene como que de repente como que da bandazos que esa es la otra tú lo que quieres y en general en cualquier cosa de biotecnología tú lo que quieres es un microorganismo constante que lo pones a esta temperatura en este medio a este tiempo y sabes que te va a producir en un rango de tanto bla 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 insulina o lo que sea y estas no o sea estas de repente una semana podían darte una cosa más o menos decente nunca más que la wild type y otra semana ni siquiera crecían o ni siquiera esporulaban entonces esa parte yo creo que ya para para poder seguir trabajando con las con las mismas cepas pues sería cuestión de estandarizar y si no pues la otra es volver a empezar desde la parte de la reducción del genoma seleccionar los clústeres con muchísimo más cuidado regiones con muchísimo más así en este número de base y no porque en realidad el corte se dice así como ah pues este es el cacho que yo quiero quitar córtale y ya solito ahí se repara y todo y entonces en realidad no se tuvo como todo el control la otra si no se quiere como empezar desde ahí pues es secuenciar secuenciar todas las cepas de genoma reducido para tener como 100% el 100% de la información de con qué estamos trabajando ahora entonces a lo mejor haciendo el blast contra la wild type pues ya te das cuenta o sea en esto piensa de cómo le hice en la de lesión pero le quité algo que sí era importante sí fíjate a mí me lleva mucho la atención tu trabajo por varias cosas primero voy a comentarte que aquí pues empezamos a combinar las herramientas estadísticas y el modelado matemático con con la experimentación en el laboratorio en el wet lab y aunque no es algo novedoso porque pues en principio eso lo hace mucha gente cuando abordas desde un enfoque holístico un problema como por ejemplo la transcriptómica o la genómica empiezas a encontrar patrones que te dan ciertas ideas de de cuáles pueden ser los factores que aunque no son visibles y aunque no son modificables experimentalmente pues pueden estar jugando un papel importante por ejemplo en la viabilidad por ejemplo en 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 otros aspectos que no que no consideramos porque la historia de cómo los estudiamos pues nunca los ha considerado ¿no? por ejemplo si yo me dedico a producir proteínas recombinantes pues yo entiendo que lo que o una de las cosas que siempre tengo que revisar es a dónde se fue la proteína una vez que se que se tradujo por ejemplo si se fue a cuerpos de inclusión si se plegó si se exportó etcétera ¿no? pero en términos de qué tanto eso compromete la viabilidad celular pues no tenemos tantas herramientas porque son problemas que en principio no los no los abordamos o no tenemos un único descriptor que nos diga ah pues mira comprometiste la viabilidad en tanto o por ejemplo si estás secuestrando a la maquinaria que hace proteínas pues vas a tener consecuencias en otros lados por ejemplo o sea esas cosas aunque sabemos que existen no tenemos un descriptor que podamos medir o que podamos reportar eso es por esa razón porque este enfoque holístico pues es relativamente reciente o sea nosotros transformamos bacterias desde los 60's pero pues ya este meterle pues digamos un análisis computacional a los datos más complejos el armado de bases de datos pues nos ha llevado varias décadas y esas son cosas que apenas se están revisando eso era un comentario yo creo que este yo creo que conviene y hago una invitación al público pues tratar de ver a los seres vivos aunque sea la célula con el genoma más chiquito como sistemas complejos que tienen mucha información detrás que se tienen que estudiar con herramientas holísticas con herramientas computacionales con modelado matemático es eso ¿no? o sea yo creo que de repente nos emocionamos y decimos wow tal cosa y entonces ahora todo lo queremos resolver así entonces justamente es algo que yo desde el principio de la maestría hablaba con mi director de tesis la informática es súper cool los análisis en sílico son bien padres pero al final los tienes que llevar al laboratorio y los tienes que valorar en el laboratorio en tu organismo porque pues el componente sorpresa de la vida pues siempre está ahí y ese no lo puedes por mucho que le que consideres factores de de aleatoriedad en tu en tu ecuación en sílico a la hora de trabajar en el laboratorio pues no es no es lo mismo estoy viendo perdón pero estoy viendo que alguien preguntó que cómo medir la cantidad de proteína y eso lo hice de por unidades relativas de fluorescencia en un espectrofotómetro de la marca Tecan pues así nada más diluir el medio de cultivo y medir unidades relativas de fluorescencia y justo ahorita estoy pensando que algo más que volvió muy pesado ese trabajo fue hacer las cinéticas de crecimiento al principio porque pues normalmente estás acostumbrado a hacerlo por densidad óptica y con estreptomises libidans no lo puedes hacer así porque como crece en forma de micelio tienes la densidad óptica no es lo suficientemente precisa y no te da un resultado confiable entonces tienes que pesar tener tus membranas pesar tus membranas antes filtrar tu bicho y pesar tus membranas ah no meterlas al horno dejar que se sequen luego pasarlas al este secador de secador para para que se enfríen en en aún y lleguen a un buen punto y entonces volverlas a pesar y hacer eso por triplicado y hacer eso cada vez siento que también el problema es que hicimos como muchas cosas al mismo tiempo fue como caracterizar al bicho y este intentar producir algo heterólogo y evaluar si el sistema de secreciones está bien y bla 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 y de hecho se supone que con algunas de estas cepas las personas que las hicieron ya habían podido producir factor de necrosis tumoral alfa y que tenían así unos rendimientos súper cool pero tuvieron ahí unas cositas o sea como que directos de la de la creación de las cepas se fueron directo a la aplicación y yo creo que ese saltó te puede ir muy bien y entonces en realidad y si no te interesa ver qué es lo que pasó con la reducción del genoma pues y funciona pues ok lo aplicas lo llevas a la industria y listo pero si no entonces vas caminando en terreno con los ojos cerrados en terreno desconocido y realmente la caracterización así como muchas de esas cosas a mí se me hacía súper tedioso porque yo iba así con todo el ánimo de hacer biología molecular y PCR por todos lados y mandar a secuestrar y salala y toma o sea ponte a pesar membrana y a ver cuánto cuánto bicho tienes a las 12 24 48 bla 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 pero de verdad de verdad creo que es algo necesario sí el otro asunto como bien mencionas es que se tienen que o sea para ver los resultados que tuviste o sea tendrías que tener estandarizadas un montón de protocolos que pues a un solo estudiante le llevaría bastante tiempo estandarizar normalmente lo que hacen los jefes es como pues si tengo 10 alumnos pues reparto las estandarizaciones entre ellos 10 y pues ya el detalle es que cada uno quisiera tener sus propios resultados y quisiera que esos resultados pues fueran suficientemente importantes pero bueno yo creo que esto en particular cualquier cosa que sea experimental pues depende del trabajo de muchas personas y el tiempo de muchos y por lo tanto también es relativamente complicado si uno de ellos hace no tan bien su trabajo digamos en el laboratorio pues de pronto eso puede tener consecuencias en los resultados de los demás ¿no? entonces sí entiendo que no es para nada sencillo ¿no? y bueno te voy a decir el proyecto perdón 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 el proyecto era un proyecto que involucraba a varios laboratorios europeos yo acá en el chisme este era un proyecto que involucraba a varios laboratorios europeos y tenía algo así como que una 14 millones de euros de presupuesto y había varios laboratorios haciendo a veces lo mismo y a veces diferentes para ver si los resultados eran replicables y a veces cada quien trabajaba en una sección diferente y esa fue otra nunca terminamos de ponernos de acuerdo en esta parte de la producción de heteróloga de proteínas con las cepas de genoma reducido porque de verdad o sea Mohamed es un santo Mohamed trabaja trabajó y trabaja por 50 personas este y y las y las metodologías estaban puestas a punto estaban perfectas así paso por paso pero los resultados que sacábamos en el laboratorio de nosotros eran súper diferentes ya no digas de un laboratorio en otro país era otro laboratorio en Bélgica en la misma ciudad entonces realmente ahí o sea como que el proyecto iba de va bien va bien va bien todo bajo control y de repente en esa fase que era como porque después de eso se trataba de ahora en lugar de trabajar con la proteína roja era cambiarla del PIJ486 cambiar la roja y meterle una celulata meterle factor de necrosis tumoral bla 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 y evaluar producción heteróloga de algo digamos real algo utilizable no nada más para rastrear entonces a nosotros nos salía una cosa y a los demás nos salía otra y a la mera hora el proyecto de hecho terminó y ya se retomaron como que algunos puntos específicos cada laboratorio hizo lo que quiso en el sentido de qué cabos sueltos atar y qué cabos sueltos dejar ir para siempre entonces realmente yo creo que que también faltó esa parte ¿no? el decir todos juntos qué estamos haciendo no sé a lo mejor ya estoy divagando es agua ¿eh? sí te creo es temprano este pues sí no muy bien o sea a mí me encantó la me encantó la plática de hecho este me recordó bastante los años donde yo batallaba con la expresión de proteínas y fíjate era una sola proteína a veces tienes que hacer trucos este y rituales extraños para que una sola proteína pues sea solubre y ni siquiera ¿eh? nosotros tuvimos que aprender a resolubilizar de cuerpos de inclusión porque pues eso parece que es lo más común al menos para el grupo de proteínas con las que trabajaba mi equipo y bueno pues ni modo o sea hay que hacer lo que se tenga que hacer ¿no? entonces sí me encantó así como que hubo varios este ¿cómo se dice? como recuerdos de ese entonces y pues bueno creo que creo que nada más fíjate tenía una duda que en realidad no es mi duda yo acabo de dar un webinar bueno hace como unas tres semanas un webinar de biología sintética y hubo una pregunta que me hicieron que no respondí por falta de tiempo pero que fíjate que estoy pensando que podría valer la pena retomarla ahora la pregunta era yo estaba hablando justo del proyecto de Craig Venter y estábamos platicando el asunto del genoma mínimo y alguien me preguntó que cuál era la relación o si podía haber alguna relación de el genoma mínimo experimental como 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 Venter lo ve también reduciendo digamos el genoma hasta el mínimo sin comprometer la viabilidad del organismo y alguien quería o preguntaba si eso podría tener alguna relación con organismos ancestrales en particular él hablaba de Luca decía la pregunta algo como ¿qué relación hay entre Luca y el organismo con genoma mínimo sintetizado en un laboratorio? ¿tú qué opinas al respecto? ¿tienes algún comentario? voy a aplicar la vieja confiable a ver tú primero bueno a ver ahí va perdón es que acaban de venir lo que lo que yo le decía a mi colega porque era un colega que estaba preguntando ya después abordamos ese tema es que no necesariamente o sea si tú quieres hablar de un organismo ancestral eso no implica necesariamente que tenga un genoma más pequeño que un organismo extante relacionado o sea porque no por ser ancestral quiere decir que el número de genes sea menor ahorita entre los organismos extantes es decir los organismos que ahorita existen en la naturaleza pues hay una gran diversidad en tamaño de genomas que no correlaciona con qué tan con qué con el momento en el cual aparecen en la vida en la tierra de hecho hay algo relacionado que se llama la paradoja del valor que hablaba de que el tamaño del genoma no necesariamente representaba la complejidad morfológica del organismo entonces yo le decía a mi colega pues no la verdad es que si hay un organismo ancestral pues o sea puedes reconstruir un ancestro si tienes un número importante de genes pero reconstruir un genoma ancestral no va a ser tan sencillo y si lo reconstruyes la probabilidad de que ese sea el genoma de ese o sea la probabilidad de que estés en lo correcto es muy baja es un problema estadístico que calculamos aquí en clase a la probabilidad de que por reconstrucción ancestral llegues al gen ancestral real es extremadamente baja entonces yo le decía pues no la verdad es que esa pregunta está está tratando de abordar dos cosas que no necesariamente están relacionadas por un lado qué tan pequeño es un genoma que permita la viabilidad celular y por otro lado cómo era el genoma hace mucho tiempo ni siquiera tiene que parecerse en tamaño ni en contenido eso creo de hecho yo creo y fue lo que lo que mencioné en lo de los antecedentes respecto a que la reducción de genoma es un proceso natural precisamente porque al principio pues había una redundancia impresionante que bueno está demostrado que la redundancia incluso en informática no bioinformática en informática te da una tolerancia a las fallas ¿no? entonces pues realmente fue como el trabajo de miles y miles y miles de años de la célula de ir pues a propósito ¿no? de ir perdiendo y reduciendo el genoma ahora que no haya es lo que decía también de los intrones y los exones o sea que no se haya reducido al mínimo que dice metabolito secundario uno metabolito secundario dos reproducción crecimiento bla bla así uno tras otro tras otro tras otro no sé o sea no es realmente y es poco probable y es y no es real que la reducción de genoma nos nos haga la vida más fácil ya estoy divagando otra vez a ver este el genoma ancestral yo creo que era un genoma súper largo redundante y esa esa longitud fue lo que nos permitió o nos permite estar aquí ahorita o sea que desde el principio Luca o cualquier otro ancestro común no haya dicho como esto no lo necesito pues nos permite tener ahorita la variedad de la biodiversidad tan tan impresionante en la que en la que estamos y pues no creo que sea algo malo o sea no sé en qué en qué momento de la vida algún la maricondo de 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 la biología se sintió se sintió sintió que estaba acumulando demasiadas cosas y dijo ay vamos a tirar lo que no necesitamos ¿no? esto tiene esta blusita tiene cinco años que no me la pongo la voy a tirar quién sabe o sea si está padre ser minimalista si está padre no acumular cosas y con el tiempo aunque sean cincuenta mil años pues lo pierde pero pero no de un día para otro y realmente si no no creo que que el que el ancestro común haya sido nada más el gen de nacer el gen de morir no claro de hecho hay un comentario que acaba de llegar de Luis Yanko muchas gracias que dice que nada más mínimo depende de las condiciones ambientales con eso yo estoy bastante de acuerdo por una razón pues las condiciones ambientales del ancestro del último ancestro que es Luca pues no necesariamente son estas condiciones y pues ya 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 este pues decías la importancia que tenía digamos bueno yo creo que uno de los resultados principales de tu trabajo es justo remarcar que aún los genes que nosotros decimos que no son tan importantes porque pueden ser del metabolismo secundario o porque son bajos transcripcionalmente pues de pronto sí pueden tener un papel importante aunque no lo entiendamos bien todavía nada más un comentario más este con esto de las bases de datos en particular el KEJ que es la que tiene que ver con las vías metabólicas se descubrieron que había organismos que ni siquiera tenían glucólisis fíjate que cuando nosotros damos glucólisis en bioquímica lo primero que dice el libro es la glucólisis es una vía que existe en todos los seres vivos llega el KEJ y te das cuenta que hay arqueas que no tienen glucólisis y dices como rayos y se supone que la glucólisis pues está conectada con otras vías metabólicas es tiene que ver con la producción de energía etcétera y pues no pues resulta que hay arqueas que simbiontes por supuesto de otros organismos pero que entre sus genes no tienen ninguno que participe en esa vía metabólica que nosotros creemos fundamental ¿no? entonces pues sí obviamente esto el genoma o el tamaño del genoma depende del ambiente y de cómo este organismo pues esté relacionado con él y de hecho este pues sí o sea es absurdo pensar que las condiciones ambientales de una bacteria alófila extremófila van a ser las mismas que las de mi bacteria en en la comodidad del hogar y su shaker perfecta ¿no? entonces pues no y alguien alguien está diciendo ¿se aplicaría solo si no existe a la transferencia horizontal de genes que esa es otra o sea efectivamente a lo mejor estás perdiendo cosas todo el tiempo pero también pues si hay algo nuevo pues le haces un huequito algo nuevo que me sirve le haces un huequito y por supuesto que lo aceptas ¿no? entonces otra vez esto de querer recortar y sacar y sacar y sacar tenemos que hacerlo con mucho cuidado muy bien ya nada más hago el último comentario dice genoma mínimo se relaciona con el ambiente y recordar que hasta ahora depende también de cambios de evolución sí 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 totalmente pues bueno muy interesante este Clara ya creo que no tengo más que comentarte y bueno si te comento algo pues ya será después y pues te agradezco bastante la plática siempre siempre es un placer escuchar a los colegas que han estado por aquí en Apple Lab y ver cómo les ha ido en sus trabajos o qué es de ellos ¿no? en particular en la pandemia eso me ha hecho bastante bien en lo personal o sea como pues si no puedo ver a mucha gente físicamente como estoy acostumbrado pues pues siempre es reconfortante platicar y pues bueno a mí en particular me encanta esta dinámica de los seminarios porque pues podemos platicar de un montón de cosas ya ves que a veces la presentación es solo el punto de inicio de pronto la conversación se puede alargar bastante entonces bueno también estoy divagando entonces pues muchas gracias por aceptar la invitación nos vemos pronto y muchas gracias a toda la gente que se aventó la transmisión de inicio a fin les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros ya saben si alguien tiene algo interesante que compartir con nosotros puede escribirnos y vemos en qué esquema podemos colaborar tenemos nuestro blog de notas también los invitamos a participar ahí y bueno pues estén pendientes del resto de las actividades normalmente estamos reposteando todas en en la fanpage de Facebook incluidos webinars que no son nuestros pero nos parecen relevantes por ejemplo por aquí ya puse en Facebook una plática que va a dar el doctor Lascano que tiene que ver con el sofosbuvir como un potencial inhibidor de la RNA polímeras al SARS-CoV-2 ya tuvimos un webinar por ahí de José Campillo uno de sus investigadores asociados y pues bueno estén al pendiente de las transmisiones normalmente van a ser lunes y jueves a las seis de la tarde y pues bueno sin más que agregar les mando un fuerte saludo un fuerte abrazo y que estén muy bien gracias gracias por invitarme gracias por escucharme nos vemos bonita tarde noche bye 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 bye